Hola, soy Ben Castro Valero, de Primero Ad Administrativo y en este vídeo os voy a enseñar como se distribuye este Word como vemos aquí, para empezar, esto simplemente es como hemos visto antes aquí en disposición, en columnas, habríamos puesto dos columnas y la línea entre columnas para que quede así, y después esto, estas dos cosas que vemos aquí estas dos listas, como vemos aquí, también sería muy fácil de poner debido a que cogeríamos todas, nos vendríamos aquí y pondríamos las que quisiéramos como vemos aquí, pues tenemos que poner ninguna, el circulito, el cuadrado, la que quisiéramos yo pues en este caso ahora voy a poner el tick y aquí igual, simplemente, que hemos puesto otra el circulito, pues ahora vamos a poner este, vale el siguiente, para poner así los números romanos, también es muy fácil porque, a ver que voy a coger esto, como vemos aquí tenemos tres tipos, vale pues este también sería muy fácil, nos vendríamos aquí y cuando nos salgan aquí los 1, 1 con paréntesis y tal pues como en este caso nos ha pedido los números romanos pues pondríamos este y ya está, y como vemos se pone este sí que es un poquito más complicado lo primero sería coger las que tienen el 1, que son como más principales el 1 y el 2, con el control las cogeríamos nos vendríamos aquí y le pondríamos el 1 como vemos, vale después las que tienen A, B y C las cogeríamos también aquí y le pondríamos A, B y C y daríamos una tabulación, vale para que se quede un poquito más más para afuera, vale o sea, más para adentro, perdón y después aquí, en estos, tendríamos que ir por secciones, vale primero, esta sección le pondríamos, pues, aquí los números romanos y le haríamos una tabulación aquí, estos números romanos o sea, cogeríamos esos dos y le pondríamos los números romanos y le haríamos otra tabulación y aquí, igual los tres números romanos porque si cogemos todos estos a la vez y les ponemos los números romanos como vemos vale, ahora por ejemplo, vamos a cambiarlo a este, vale y si los habríamos cogido todos y le ponemos a los números romanos como vemos ahora aquí, por ejemplo, tendría que ir uno y aquí dos y ahora hay tres y cuatro y aquí tendría que ir uno, dos, tres y hay cinco, seis y siete entonces, para eso es como hemos dicho antes coger uno por uno esto no hace falta coger uno por uno y ponerlo en los distintos bueno, es que ahora hay que cambiarles el formato y ya si se lo ponemos pone uno y dos y aquí, pues, igual le cambiaríamos el formato y pondríamos después los números romanos porque, como vemos estaría ya uno, dos y tres y daríamos una tabulación y este es el vídeo aquí, esto lo tabularíamos vale uy, perdón vale, ahora sí y bueno, si queréis esto también se puede ajustar un poquito más con una tabulación y no, mejor eso sin tabulación que así queda mejor y ya está este sería el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós